Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nacional de informaciones. Aquí presentamos a Roba Meridiano CNI, ya entrando en el fin de semana, hoy viernes 5 de marzo del 2021. Quédese con nosotros estos minutos y se enterará de importantes informaciones que ofrecemos a continuación. Recuerde, si le gusta este espacio, suscribirse al canal nacional de informaciones. Cada día somos más. Visite este canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Es a Roba Meridiano CNI, transmitido exclusivo por YouTube. Es el número de teléfono que ustedes ven a la izquierda. Es el número de contacto con nosotros a través del WhatsApp. Si usted es portador de información, si usted quiere externar su juicio sobre temas que le competen, sobre temas del país, pues comuníquese con nosotros. Mi nombre es Willy Paz y estoy aquí para plantear las cosas como son. En este viernes quiero hablar de un tema que ha estado en las redes y se ha estado satisfaciendo el morbo de mucha gente. Es el tema de Reinaldo Pared y su supuesta paternidad. Vamos a hacer un poquito de historia. El 26 de marzo del 2020, luego de pasarse varios meses en Nueva York, Reinaldo anunció que tenía cáncer, que se le había detectado un cáncer en el esófago. Luego de durar varios meses con malestares, sin ningún tipo de explicación, se fue a Estados Unidos y allí le diagnosticaron el cáncer. De ahí en adelante, pocas personas han visto al secretario general del PLD. Muy pocas. Se encuentra en un tratamiento y eso del cáncer, tanto física como aquí, en su mente, en su espíritu, es demoledor. Hay que ser muy fuerte para mantener lo positivo de salir airoso de esa terrible enfermedad. Yo lo sé porque me ha tocado muy de cerca ver a personas queridas morir por esa terrible enfermedad. El cáncer es una enfermedad destructiva. Las quimioterapias reducen a la persona a la mínima expresión. Entonces tienen que estar tranquilos, tienen que estar en ambientes armónicos. No pueden estar en dimes y diretes, ni mucho menos llevarse de tejidos de comunicación, que lo que buscan es destruirlo. Tanto moral como físicamente. Uno que otro medio digital se ha hecho eco de la versión que al secretario general del PLD, el señor Reinaldo Pareto, se le había demandado por reconocimiento de paternidad. La versión indica que la señora Candy Joani Pereira Ávalo había interpuesto una demanda a Reinaldo para reconocimiento de paternidad. Cuando Cadena de Noticias, que fue el primero, hoy muchos medios destacan la posición, contactó a la señora Pereira Ávalo, la señora negó dos cosas. Lo primero es que no había puesto una demanda, que iba a averiguar. Cosa rara, ¿verdad? Y lo segundo, negó que conociera a Reinaldo Pareto. Debo decir que los primeros que se preocuparon por la veracidad de esta información fue Cadena de Noticias. Escuchen un segmentito de lo que dice Cadena de Noticias. Vamos a ver si... CDN conversó por la vía telefónica con la señora Pereira Ávalo, quien negó que haya demandado a Reinaldo Pared Pérez, quien dijo no conocerle, pero que indagaría, porque su nombre aparecía en un rol de audiencia de un tribunal. Voy a investigar, porque no me había dado cuenta que mi nombre había aparecido, pero voy a investigar qué pasó. Pero no tengo nada en contra de ese señor, indicó Pereira Ávalo en conversación con CDN. Lo escucharon. La señora niega que conoce a Reinaldo y niega también que haya interpuesto una demanda. Ahora, ¿quién tendría motivos para tratar de dañar la reputación del todavía hoy secretario general del PLD? Y aquí entramos, amigos míos, en información privilegiada. Es una fuente de entero crédito para mí. Me dice la fuente que lo que ustedes van a ver a continuación, esa foto del convalesciente Reinaldo Pared, causó la ira de una persona muy importante dentro de su partido. Y más aún, cuando Reinaldo, luego de esa foto, dijera que hizo una excepción con la visita de Leonel y que no recibía visita, es decir, que no lo fueran a visitar. Eso fue un purgante, si usted lo quiere, para un grupo muy importante, dominante del partido de la liberación dominicana y causó la ira de su líder. Ahora, el detonante, según la fuente, que provoca ese tipo de detracción de una persona e inmediatamente usted lo relaciona, ¿cómo acabar la reputación de una persona con aquello que le hicieron a Leonel Fernández? No es nada más y nada menos que la invitación que le realizáramos en este medio, que fue un terremoto político dentro del PLD, a la esposa de Reinaldo, Ingrid Mendoza, en la cual, en esa entrevista, entre otras cosas, dice que no se siente representada en el Congreso del PLD y que el líder que ella más admira es Leonel Fernández, que aparte de eso también definió a Danilo, y creo que lo trató muy bien, de un presidente con luces y sombras, pero que lo de la sombra tampoco le gustó. Bueno, fíjense bien lo que causa la ira del crótalo del PLD. Fuera de tu marido, que es el primer, ¿a qué político dominicano tú admiras? Si te dieran a escoger uno, ¿cuál tú escogerías? Uno, fuera de Reinaldo, que esté vivo, bueno, Leonel Fernández, para mí, el político... ¿Te van a votar de tu partido? No, no, no importa, o sea, mis ideas son mis ideas, y yo tengo el derecho de expresarlas, moléstela a quien le moleste, son mis ideas, y Leonel era compañero también de nuestro partido, para mí es el político más completo, más acabado, un intelectual que goza de un prestigio internacional, con una experiencia, y además a todo eso le sumo la parte humana, un ser humano noble, que lo digo porque lo conozco, lo conozco desde hace mucho tiempo, y de verdad disfruta de mi cariño y de mi admiración. Bien, eso causó la ira, no solamente de una persona, de un sector del PLD. A mí me dicen que los responsables de esta infamia que se le quiso hacer, o que se le ha hecho al señor Pareto, son dos funcionarios, ex funcionarios, muy cercanos al expresidente Danilo Medina. Uno, del área administrativa, y el otro, del área de la comunicación. Si usted no lo quiere creer, hágase la pregunta de que, ¿quién se molestaría porque Reinaldo se tira una foto con Leónel Fernández y diga que no quiere más visita? Y después hágase otra pregunta. ¿Qué mente enfermiza puede ponerse histérico y tratar de destruir todo lo que le pasa, dando bocha a todo el mundo ese día? Porque la señora de Reinaldo, Ingrid, dice que el presidente Fernández, para ella, es el líder más importante del país. Pregúntese eso exclusivamente. Y entonces usted se explicara la relación de Reinaldo y Leónel, dos víctimas del estilo de Joao, que parece que esta gente lo único que aprendieron en el poder fue ese. Pasando a otro tema, el domingo creo que es, se eligen las autoridades del PLN. se habla de que al señor Medina se le va a elegir o señalar como presidente del PLD y, válgame Dios, ¿quién se atreve a competir en el PLD? Ahí andaba Hipólito Polanco, no sé si se atreve, pero ¿quién se atreve? Porque ahí mismo se gana el odio del señor Medina y del grupo que él preside. Y del otro lado está la Secretaría General. Yo no voy a hablar de quién los PLDistas deben votar o no. Ahora, yo le digo una cosa. Si ustedes se quieren fuñir como partido, ser más pequeños que el Partido Reformista y el PLD, y el PRD, hagan la mutual de Danilo Medina y ese señor que está ahí, Rubén Bichada. Si aquí hay justicia, estos dos señores van a tener que visitar las salas penales de la República de los juzgados del país por todas las violaciones a la ley y todos los señalamientos nacionales e internacionales de haber recibido sobornos, de haber sobrevalorado no solamente Punta Catalina, sino cualquier tipo de innovación que se pretendía hacer en el sistema eléctrico dominicano. Con esa información nos despedimos por el momento recordándoles que este es el canal nacional de informaciones CNI que estamos en Patreon. Vaya a la descripción del canal, ahí está el link que lo lleva directo a Patreon. Ese número de teléfono que está a su izquierda es un número de contacto que a través de WhatsApp nosotros con muchísimo gusto intercambiamos ideas y estamos abiertos a cualquier tipo de comentario de usted. Recuerde también que en los comentarios usted puede plantear su punto de vista sobre el programa, sobre lo que decimos. No necesariamente tienen que aplaudirnos. Nosotros ejercemos comunicación horizontal y recibimos las críticas al igual que los aplausos de buen modo. Esperando que tengan un feliz resto del día y hayan aclarado posiciones de quien teje la madeja del mal, se despide Willy Passat hasta otra próxima oportunidad. Tengan un feliz resto del día.